Música Amigos, amanecimos en San Miguel de Allende y estas son las instalaciones del Hotel Boutique Live Aqua San Miguel Allende Recorramos un poco para que me digan que les parece Esta escultura que ven aquí está hecha a base de madera y recibe el nombre de la Matatena en honor al juego de mesa Está ubicada en el jardín central El diseño del hotel cuenta con lugares y espacios arquitectónicos sumamente agradables a la vista Antes de ir a conocer un poco de San Miguel de Allende pasamos a desayunar Vamos a hacerlo en el mismo restaurante del hotel, el famoso Sibu A ver que tal ¿Dónde se puede ir? Gracias Que si, dentro es la terraza de aquí La terraza de abajo, mejor para abajo ¿O quieres de aquí? Llegamos al Sibu Aquí mira ¿Tendrás un perchero que me facilites? Ah, sí, sí, permítame ¿Aquí está bien? No, sí Ah, ya, ok Pues de que eres tú la que me estrella Gracias Bien Bien Los huevos antojitos mexicanos Ah, ok Carnitas, carne al pastor, barbacoa y demás Con carne asada y mesadillas Y también aunado ahí pueden pedir cualquier cosa del desayuno Ah, perfecto Son los huevos al gusto Chilaquiles, enchiladas, semolletes Bueno Ok Vamos a lo que es el brunis de la Ibacua Ahorita los voy a llevar a un tour ¿Qué tal esto? A ver ¿Qué son carnes? ¿Eh? Mira, aquí hay tacos al pastor ¿Quieres taquitos? Carnitas Es todo muy típico, ¿no? El menú consistía básicamente en platillos típicos mexicanos Carnitas, barbacoa, cosas así Decidimos empezar con un poco de fruta Y un pulpo con camarones a las brasas Mucho, muy ricos, por cierto ¿Vamos por la moto o regresamos? La escultura que se encuentra en la entrada Es una de las tres piezas que conforman la colección de cabezas Hecha por el escultor michoacano Javier Marín Las otras dos cabezas son Cabeza Chiapas y Cabeza Córdoba Esta recibe el nombre de Cabeza Vainilla Recorriendo un poco las calles de San Miguel Encontramos esta bomba de gasolina antigua A unas cuantas cuadras del centro Por cierto Las calles de San Miguel están llenas de esculturas, galerías Y rincones llenos de historia En uno de los jardines Te vas a encontrar con la escultura de Ignacio Allende Quien fuera uno de los caudillos principales Desde la primera etapa de la guerra de independencia A un costado de la parroquia de San Miguel Arcángel Se encuentra la casa de Allende Que actualmente es un museo Pero en esta ocasión estuvo cerrada al público Y esto que ven al fondo es la parroquia de San Miguel Arcángel Es una de las parroquias que sin temor a equivocarme Es de las más fotografiadas Debido a su fachada tan impresionante estilo neocótico Están enormes Los canocitos estos Están enormes Los canocitos estos Ya sea que solo le tomes fotografía a su fachada O tener a la parroquia como fondo para adornar tu fotografía Es sin duda una de las construcciones que no puedes dejar de conocer Caminando por las calles de San Miguel Te vas a ir encontrando con pasajes Que albergan en su interior galerías, salas de exposiciones O simplemente lugares con artesanías Que harán de tu visita algo mágico Unas calles más abajo te vas a encontrar con el Centro Cultural de San Miguel de Allende El cual lleva por nombre Ignacio Ramírez En honor al Negromante Del cual hablaremos un poco más adelante También es el Centro Cultural de aquí de San Miguel Mira, pero está cerrado El Negromante Estos tienen así como jardincitos muy coloniales, ¿no? Disfruta de las pequeñas cosas Enjoy the little things Mira, está en madera ¿Foto? Está padrísima Mira esta foto, qué padre está Por donde quiera que voltees Te encontrarás con artesanías emblemáticas Que nos han venido representando Y dejando muy en alto el nombre de México Alrededor del mundo La riqueza histórica y cultural con la que cuenta San Miguel de Allende Han hecho que este sea uno de los lugares favoritos de cualquier turista Aquí estamos al ras de la calle, cuidado Vamos con tu cabeza, mira por qué Para ver el puente Un poquito de la panorámica de San Miguel de Allende Desde arriba Vamos del otro lado para que vean la iglesia Está lleno de iglesias aquí también, ¿eh? Por lo que puedo ver Todo es muy colonial Su estilo arquitectónico es obviamente Lo de un pueblo mágico, pero Este sí reúne todas las características de un pueblo mágico como tal Está todo muy limpio Súper cuidado Y todo en perfecto estado ¿No hay bajada? La bajada es una de estas, pero van para el otro lado Pues es por aquí Ya hay que regresarnos, ya no hay nada para acá Se ve bonito todo eso, ¿no? Esta que ven aquí de frente es la casa del Ignacio Ramírez, el famoso negromante Se ve que la tratan de conservar tal y cual estaba, ¿eh? No le han remodelado absolutamente nada ¿El de qué? Lo recuerdan la intelectualidad mexicana ¿Aquí es donde nació? Ignacio Ramírez participó en la elaboración de las leyes de reforma Normal Nueva Antes de irnos no podía faltar por una clásica nieve y esta vez nos tocó disfrutarla sentados en la banqueta escuchando un poco de música, acercándonos un poco más con algo que también forma parte de la magia de México, su gente. Espero que les haya gustado el video, si tienen alguna bruta que quisieran que visitemos no duden en comentar, nos vemos en un próximo video, adiós.